Buenas tardes y mucha atención, esta mañana el Dagred hizo una minuciosa evaluación del terreno en la obra de la transversal superior con la calle 10 en el poblado, donde el terreno cedió después de excavaciones del fin de semana. La eventualidad de la obra obligará a cierres viales y desvíos que por su complejidad se analizan con detalle para ser definidos en las próximas horas. Con las excavaciones el terreno cedió y dejó solo un estrecho carril para el paso controlado de los vehículos. Presentó acá un deslizamiento en la zona contigua donde está trabajando el contratista, estamos haciendo un monitoreo preventivo de la zona, esta mañana nos reunimos movilidad y Secretaría de Infraestructura para determinar qué tan grave está el asunto. Las fallas del terreno afectarán la movilidad y habrá cierres viales y desvíos que todavía no se deciden. Sí vamos a tener cierres viales, pero estamos esperando que el contratista nos entregue el cronograma de trabajo y los tiempos que necesitaría tener la vía cerrada. El contratista tiene que presentar el plan de movilidad del sector y el cronograma de actividades de la obra. En ese momento se oficializarán los cierres. Ellos nos definen cuáles son las rutas de buses que vamos a tener afectadas, qué colegios podemos tener afectados, qué horas vamos a afectar y cuáles serían las rutas alternas. La preocupación es para la institución educativa Santa Catalina de Sena que con los cierres viales quedará aislada, por eso piden que no los incomuniquen.